¡Vamos! Las que detestan o las que odian el fútbol Para ellos va esta sección que se llama Obeso TV Recomienda A ellos les vamos a recomendar 7 películas que tienen que ver mientras se realiza la Eurocopa Mientras todos sus amigos están tomando y están gritando goles Bueno, que ellos disfruten una de estas 7 películas Número 7, Breakfast Club o el Club de los 5 Una película clásica de los años 80 que no te puedes perder Donde se quedan tipo los estereotipos de los adolescentes de los años 80 Actuaciones fenomenales de los 5 que participan 5, que luego en los años 90 y 2000 nadie se acordó de ellos Pero una película absolutamente recomendable La película número 6 que se viene es Office Space El creador de Beavis and Backed, Mike Judge, escribe, dirige y produce esta película Una película que sienta las bases de todos los chistes que van a nacer en una oficina Una película realmente hilarante y muy muy divertida La siguiente es una película un poquito más trágica, un poquito más drama Pero no por eso de menor excelencia La vida de los otros Ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera Esta película alemana trata cuando Alemania está viviendo en la parte bonita y en la parte fea Bueno, esto pasa un poco en la parte fea Cuando hay espionaje, cuando a los artistas se les vigilaba, etc, etc Hay un poco de amor, hay un poco de suspenso, hay un poco de todo En esta tremenda película llamada La vida de los otros La siguiente es American Splendor Una película que lo más fascinante que tiene es su personaje Harvey Pickard Actuado de manera increíble por Paul Yamari ¿Qué es lo que pasa con esta película? Es una mezcla entre ficción y documental en que nos muestra la vida de Harvey Pickard Uno de los dibujantes de cómics y guionistas de cómics más importantes de Norteamérica Y que generó todo lo que era un curso nuevo en el cómic en esa época loca entre los años 70 y 80 La siguiente película Stranger Than Fiction o más extraño que la ficción Dustin Hoffman, Will Ferrell, Emma Thompson componen un casting absolutamente de lujo Para esta película que es muy muy interesante Una sola palabra, una sola pregunta ¿Qué pasaría con tu vida si fueras el personaje de una novela de ficción? La respuesta en Stranger Than Fiction La siguiente, Alta Fidelidad Un clásico del año 2000 Un clásico absoluto Si te gusta la música, si te gusta el rock, si te gusta el cine Y si tienes alguna relación de amor tormentosa Esta es tu película Y la última que quiero recomendar Es por supuesto ya un clásico que no merece presentación Pero que siempre es bueno verla Y si no la has visto Es obligación absoluta verla Annie Hall, The Woody Allen Ganadora del Oscar, la mejor película Simplemente el señor Woody Allen hace la suya en esta película Realmente fascinante Bonus track, dos películas Primero, perdón Primero una serie The Office temporada 2 Creo que la temporada 2 es la mejor de The Office Es donde los personajes están más sólidos Y es absolutamente imperdible Y por supuesto Los respetos para el señor Coppola Y su obra maestra El Padrino 1, 2 y 3 Nada más que decir Oeso TV recomienda Esta nueva sección la inauguramos con eso Para todos los perdedores que no les gusta el fútbol Me incluyo yo también porque no me gusta mucho Mentira, me encanta Pero para todos que no les gusta el fútbol Vean, aquí están Siete películas para ustedes Nos vemos Oeso TV.blogspot.com Por favor deje tu comento Es mi sueldo Nos vemos la próxima vez Chau Música 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 Música